¿Soy entonces inmoral? El más inmoral de los hombres que he conocido nunca. Lo afirmo muy serio y sin temor a exagerar, porque te empeñas en ser ejemplar de modo brutal y temerario ignorando o fingiendo ignorar el dolor que tu persona causa en los demás. En mí, por ejemplo. ¿Alguna vez te has parado a pensar en las vejaciones, vilipendios, humillaciones y atropellos que tu ejemplaridad ha ocasionado a tanta gente? ¿En el amargo resentimiento que ha sembrado la continua comparación contigo? ¿Eh? No, claro que no, nunca. ¿Creías que se puede ser bueno y ya está? ¡Hala! ¡Voy a ser bueno! Sin calcular las consecuencias. Pues ya es hora de que aprendas que la ejemplaridad apesta. Y además es sumamente peligrosa. Yo, sinceramente... Calla, calla. Te lo pido, por favor. Algunos disertan sobre la teoría de la ejemplaridad desde una cómoda poltrona. Escriben libros y, bueno, no hacen daño porque nadie los lee. Pero cometer la majadería de llevar la teoría a la práctica, a la vida práctica, como haces tú, hombre, eso no se le ocurre a nadie con dos dedos de frente. La verdad es que... Tú siempre tan perfecto, tan virtuoso. ¿Y los demás qué? Desgraciado. Somos escoria. Un sinvergüenza y un golfo. Eso es lo que eres. Tristano, me estás insultando. Sinvergüenza y golfo. En el buen sentido. ¿Qué buen sentido? Bueno, da igual. Si te entiendo bien, me criticas porque soy bueno. Valga la redundancia. Pero, ¿dónde está la redundancia aquí? De verdad, tú y tus latiguillos. Que es que los usas al buen tuntún, sin pies ni cabeza, y siempre ha destiempo. Correcto. Pero, ¿por qué dices correcto? Correcto. No hay nada que hacer. Opinas que la buena compañía es peligrosa. ¿Qué compañía debemos entonces buscar? La de malas personas. Naturalmente, caballero. Casi da rubor tener que explicártelo. Toda persona adulta, sobre todo si está casada, conoce esta verdad elemental y la práctica discretamente. El infierno son los otros, pero sólo cuando se obstinan en pretender ser ejemplares, perturbando la paz y el regocijo del hogar ajeno. En cambio, los individuos vulgares, de vida rota y desordenada, como mi querido vecino Sebas, son los auténticos filántropos de nuestro tiempo y merecen monumentos públicos. Con su edificante mal ejemplo, contribuyen a serenar el ambiente familiar, a cohesionarlo, a embellecerlo. Despliegan un maravilloso impacto de efecto lateral porque, de la comparación con ellos, uno sale rehabilitado ante los suyos, dignificado y, en general, mejor. El vecino Sebas. Una excelente compañía, supongo. Así es, una excelente mala compañía. Sebas compendia cuanto Lola detesta. Es fanfarrón, maloliente, tacaño y machista. En otras palabras, el invitado ideal. Le pido a menudo que se pase por casa a tomarse un gin tonic de buena vecindad a la salida del trabajo, pero sólo después de asegurarme de que coincidirá con Lola. Sebas toma asiento en el sofá, estira sus piernazas con descaro, pide un trago a voces, ¡a ver ese gin tonic! Y suelta sus bravatas de barra de bar. El desprecio combinado con el asco se va dibujando en el rostro de Lola y yo le mando al vecino un mensaje telepático de gratitud por su impagable labor social. Por cada comentario chabacano que va soltando, mi reputación sube y sube. Cuando la visita termina, Lola y yo nos sentimos más unidos que nunca en nuestro común repudio al vecino. Y en ese momento, parecemos la pareja perfecta, de película. Yo considero a Sebas uno de mis benefactores. Pero tú debes entender que mi primera obligación no es contigo, sino con mi mujer. No logro adivinar qué beneficio reportaría Julia que yo me pareciera a Sebas. Lamentaría profundamente que mi ejemplo te perjudicase de algún modo, aunque, por supuesto, creo que exageras mi modesta capacidad de influencia. Pero yo no tengo queja de Julia, que es quien cuenta. Ella prefiere compañías como la mía. ¿Me sigues? No tan rápido, amiguito. Porque bien pudiera suceder que aquí también se cumpla el dicho lo poco gusta, pero lo mucho cansa. No digo más. ¿Qué insinuas? Que a lo mejor un exceso de perfección, lo mismo que un exceso de respeto, como en general cualquier exceso, acaba siendo un incordio. ¿Tú no oíste a Julia esplayarse el otro día con el síndrome del osopandismo? Sí. ¿Y? Ella sugirió abiertamente que la convivencia continuada del matrimonio puede apagar el deseo en la pareja. ¿De verdad que no te sentiste aludido? Fue Palmario que se estaba quejando de una inapetencia en uno de los dos, tuya o mía, y conmigo no iba. Eso es segurísimo. ¿Cómo demuestra la confidencia que voy a hacerte y que es solo para ti? No lo vayas contando, ¿eh? Es un secreto de pareja. ¿Tú sabes cuál es la cosa más bonita que me han dicho en todos los días de mi vida? ¿Tú dirás? El piropo más conmovedor que nunca me han dedicado no se refiere a mi inteligencia, ni a mi éxito profesional, ni a mi ingenio, ni a nada por el estilo. El memorable cumplido, me lo dijo Lola sin pretenderlo, no hace mucho, en determinada hora íntima. Oye, Tristán, me preguntó Lola, ¿no estarás tomando Viagra, verdad? Eso dijo. Y no, no estaba tomando. Así que calcula mi vigor. Interesante. ¿Y eso es todo lo que tienes que decir? Eso y enhorabuena. Tu drama, Feliz, es que nunca pierdes una oportunidad, de perder una oportunidad. Y no me dejas otra opción que pulsar el botón nuclear reservado para situaciones de crisis. En contra de mi voluntad, te lo garantizo. A ver, hay algo que desde hace rato estás deseando decir y que reprimes porque crees que me hará daño. Te animo a que lo sueltes. Yo no temo nada. Estoy en paz. Siempre has sido un ingenuo. Tú lo has querido. Ahí va. Siempre había sospechado que Julia arrastraba una cierta insatisfacción femenina. Es una mujer pasional y fogosa y demanda unas prestaciones que su marido, bueno, pero flojo, quizá no le suministra. Ella lo atribuye en parte a tu carácter y en parte al desgaste de la convivencia. Y completamente harta de que no la toques, se ha propuesto ponerle drástico remedio al problema. Ayer por la mañana vino al despacho y me comunicó que ingresaba en el hospital para someterse a una operación urgente de cirugía estética. Una vez rejuvenecida con ayuda del bisturí, embellecida gracias a la técnica, confía en poder volver a despertar tu deseo dormido y funcionar como pareja. Ya lo he dicho. ¿Y ahora cómo se le ha quedado el cuerpo, don Félix Contreras? Julia me pidió confidencialidad, pero he creído conveniente romper mi promesa por una buena causa. Eres una tumba parlante. Si te cuentan un secreto, te entra por aquí y te sale por aquí. Confirmar. Prefiero mi ingenuidad a la lucidez de los más inteligentes, lo uno por lo otro. Yo no sé si Julia fue o no a verte ayer ni qué explicación te dio para justificar su ingreso en el hospital. Porque mi mujer, además de dama de gran categoría personal, es también muy bromista. Con serenidad te lo repito, Tristán, no hay cirugía estética que valga. Créeme, no. Estás dando pasos en falso. No hagas el ridículo, Félix. Dispongo de una carta de Julia que prueba mi versión. Me pidió que la leyera hoy. Y vas a hacerlo tú. Ahora mismo, delante de mí, para que te convenzas de una vez por todas. A lo mejor, entonces, se te borra esa molesta risita de la cara. Pues ya te leo. A ver, dámela. ¿Te la leo? Queridísimo Tristán, si lees esta carta es porque han pasado 24 horas sin recibir noticias mías desde nuestra última entrevista en tu despacho. Ya estaré disfrutando de un cuerpo turbador de 20 años y de un rostro limpio de arrugas gracias a los avances de la ciencia que acude en mi socorro. Tras perder la lozanía de la juventud, sentía que la vida me debía algo y no he querido esperar más a cobrarme la deuda. Ya está pagada, por fin. Te invito a que compruebes de primera mano la transformación y vengas a mi casa esta tarde. Ni un hechicero hubiera podido obrar un milagro más portentoso en mí. Parezco mi propia hija, si la tuviera. Pero no te digo más para que juzgues por ti mismo. Una última cosa. Tráete una maleta hecha como si salieras de viaje por unos cuantos días. Ya te explicaré. No faltes a la cita, cuñado preferido. Te espero a las siete. Beso enorme. ¿Qué me dices ahora? Ahora todo ha quedado claro para mí. Lo dicho Julia, es una artista. Bueno, Tristan, me voy ya. Te dejo. Un milagro de la ciencia, sí. Un verdadero portento. Ya verás. Agurcito. Qué hombre tan desconcertante. Le revela un gran secreto que le concierne muy directamente y primero se ríe y luego se despide de un excelente humor. Tampoco Julia se comporta de la manera que uno esperaría en sus circunstancias y me pide que haga las maletas. No entiendo nada. A veces pienso que todo el mundo está loco menos yo. Gracias. 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 ¡Gracias!